¡Avanzamos con las noticias y vamos al anunciado! El comunicado de BOA sobre la droga que fue encontrada en Madrid, en España. Droga que salió de Bolivia. Este es el comunicado respecto a la información que circula en medios de comunicación y redes sociales referente a la incautación de una carga con sustancias controladas en el aeropuerto de Barajas, España. Boliviana de Aviación comunica lo siguiente. La línea aérea estatal anuncia la presentación formal de una querella contra los autores materiales e intelectuales del hecho. Además, colaborará y apoyará de forma efectiva en las investigaciones y requerimientos de información de las autoridades nacionales e internacionales para esclarecer lo sucedido. Es importante destacar que BOA cumple rigurosamente con todos los procedimientos de seguridad e inspecciones bajo estándares y regulaciones nacionales e internacionales exigidas por las autoridades europeas y bolivianas para la salida de carga al exterior. Es el comunicado de BOA respecto a la droga que fue encontrada en el aeropuerto de España. Y hay una serie de reacciones. La diputada María René Álvarez manifiesta que ya se está preparando las peticiones de informe del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, del ministro de Obras Públicas Edgar Montaño por los 418 kilos de cocaína que fueron encontrados en Madrid, España, y salieron desde el aeropuerto de Virubiro. Aquí el ministro de los grandes récords se vuelve a tener un nuevo récord de que droga con el sello del Estado Plurinacional de Exportación salga de este país y llegue como si nada a otro. Obviamente vulnerando todos los controles. Nosotros estamos terminando de hacer las peticiones de informe correspondiente porque sí vamos a hacer una investigación correspondiente ante esta irregularidad, por supuesto. Prácticamente estamos siendo en una tercera fase penetrada por el narcotráfico en nuestro país. Podemos hablar de un narcoestado sin lugar a dudas. Y los responsables prácticamente están haciendo show políticos, abocándose a otro tipo de tareas, en específico el ministro del Castillo, donde brinda shows mediáticos en hallazgo de fábrica de drogas, pero así no demuestra el resultado de los aprendidos de la droga incautada. No hay una lucha real contra el narcotráfico, no se caen los peces gordos, lo mismo pasa con los actos de corrupción. Por supuesto, nosotros las peticiones de informe las estamos direccionando también para la empresa aérea porque tiene que dar respuestas claras. Estamos haciendo un seguimiento exhaustivo porque tenemos también información que esta droga ha llegado cargada en maleta. Es decir, ha pasado por todos los puntos de control sin total obstaculización, digamos. Ellos han tenido libre paso y cuando pasa eso es porque hay una orden de arriba. No existe otra manera de que se pueda dar esta situación. Entonces, un récord más para del Castillo. Felicidades por seguir aumentando el narcotráfico en nuestro país. El diputado Ramiro Venegas ve que existe protección en la venta de estupefacientes y le pide al presidente Luis Arce tener más cuidado y que retome el control del Estado, asegurando que ahora la droga pasa por las narices de la Policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Imagínense ahora que han pescado una gran cantidad de droga en el tema de lo que es en el aeropuerto de España. Imagínense cómo está ahora nuestra imagen en el tema de lo que es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción. Bueno, eso es pues mella la imagen de cada boliviano y boliviano y de la patria en su conjunto, ¿no? Y eso tiene que responder el señor Luis Arce Catacuera porque parece que ha perdido el control del tema de lo que es la fiscalización a sus ministros. Bueno, tendría esa connotación, ¿no?, de protección al narcotráfico porque si no se hace nada, si están saliendo a las narices de los policías de la FECS-N y más que todo de los perritos, ¿no?, que no tienen nada que ver con un chiste, ¿no? Entonces, pienso de que hay una especie de una mafia armada, ¿no?, que tal vez ignora el mismo presidente. Entonces, solamente vamos a decir al presidente que tenga más cuidado y que ponga, que se tome el control de lo que es la administración del Estado y la administración de los recursos de cada boliviano y boliviana. Juanito Angulo, diputado suplente del Movimiento al Socialismo, renunció como diputado para ser notario. El pleno de la Cámara aceptó su renuncia. Bueno, nosotros como compañeros y amigos del diputado Juanito Angulo, él ha tomado la iniciativa de postularse para la notaría. En este caso, en Digno, cuando salió la convocatoria, él nos dijo, no, voy a aprobar suerte y si apruebo, voy a asumir. Bueno, en este caso, por propios méritos, él ha sido parte de la calificación dentro de todos los notarios, tal cual ha salido la convocatoria y, por supuesto, él nos ha indicado de que iba a presentar su nota y hoy se ha dado lectura, tomando en cuenta que él estaría ya renunciando a su cargo como diputado suplente de la Ciudad de Alta. Bueno, él es de profesión, nosotros tenemos conocimiento, es abogado, ¿no? Entonces, uno, dos, hemos tenido una bonita experiencia con él de trabajo principalmente como ex concejal y, a su vez, ha estado aquí dentro de la Cámara de Diputados como vocero, ¿no?, designado en Cámara Departamental de la Paz y en la cual creo que ha estado haciendo un trabajo excelente dentro de su conocimiento y, propiamente, en toda la... relacionado en el trabajo de la Ciudad de Alto, quienes hemos estado impulsando varios proyectos entre leyes y fiscalizaciones propias que hemos estado llevando dentro de la actividad que nos corresponde como diputados. Por supuesto, ahora creo que tiene una nueva responsabilidad ahora como notario y pienso que él va a trabajar en la Ciudad de Alto, en la cual seguramente va a demostrar esa capacidad que tiene y recordar que él ha calificado el puesto 61 y creo que su notaría va a ser el número 61 y, de acuerdo a lo que corresponde dentro, su habilitación y, propiamente, su posesión que tenemos entendido que ha sido este viernes pasado en lo que corresponde a todos los notarios en el Departamento de la Paz. Pausa en Noticiero de TV. Cuando regresemos, dos sacerdotes de la Compañía de Jesús declararon como sindicados por el caso Pedrastas. ¿Cuándo regresemos? Aportar con todo lo que haga falta para esclarecer estos casos que han salido a la luz ¿Por qué somos el gobierno de la industrialización? Porque decidimos construir un destino hecho por bolivianos para los bolivianos, con recursos y energía propios, para que en la mesa de los bolivianos pongamos los alimentos que sembramos y cosechamos, para impulsar nuestro desarrollo con energía renovable. Porque ya sentamos la base de nuestra industria para alcanzar la independencia y el autoabastecimiento energético. Por eso, en más de dos años y medio de gestión, decimos, somos el gobierno de la industrialización. El gobierno boliviano trabaja en la lucha contra el narcotráfico. Destruimos un laboratorio de cocaína en el Chapare, donde se producían cien kilos diarios de cocaína. Asimismo, fue destruida una pista clandestina por donde se transportaba esta droga. También desarrollamos otros seis operativos en el departamento de Santa Cruz. Con este desplazamiento, se ha afectado al narcotráfico en más de 2.1 millones de dólares. Somos la mejor gestión en materia de lucha contra el narcotráfico. Ministerio de Gobierno, recuperando la patria. Despertar en un lugar paradisiaco. Disfrutar la piscina temperada y el sauna. Jugar una partida de billar. Degustar un delicioso churrasco. Y para cerrar el día, karaokear. Todo en un solo lugar. Gringuito. Cabañas amplias y confortables. Equipadas para una estadía inolvidable. En la zona de Cueva Samoypata. Informes y reservas, seis siete siete cero uno tres dos seis. Gringuito, diversión, relax y aventura. Lo que estabas esperando. Mejor velocidad, mejor precio, tecnología renovada. Internet, banda ancha, wifi ilimitado de Cotel. Contrata nuestro servicio. Llámanos al ochocientos dieciséis diez cero cero. O al ochocientos dieciséis doce dieciséis. Cotel, la cooperativa de los paseños. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Porque sabemos que la estabas esperando. Vuelve la doble carga de Entel. Sí, este treinta y treinta y uno de mayo, por toda recarga desde diez bolivianos, te regalamos automáticamente el mismo monto recargado. Aprovecha y recarga para obtener el doble Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Las continuaciones avanzan por el caso Pederastas. Dos sacerdotes de la Compañía de Jesús prestaron su declaración informativa y aseguran que van a colaborar. Una respuesta clara de lo que nosotros venimos haciendo. Yo comprometí, como Compañía de Jesús, aportar con todo lo que haga falta para esclarecer estos casos que han salido a la luz y que tanto dolor han causado y están causando en la sociedad boliviana. En ese sentido, yo me reafirmo y una muestra de ello es de que la Compañía de Jesús está aportando al Ministerio Público para las investigaciones. Sacado de los archivos de la Curia Provincial ya son de dominio del Ministerio Público. Son documentaciones que se han presentado. ¿Verdad? A mí me toca estar en el asunto como provincial de turno porque yo en aquellos entonces ni había nacido. No es imposible. Como ha dicho el doctor Velázquez, a colaborar en las investigaciones y como está en reserva no podemos decir nada más. Es la versión de los dos miembros de la Compañía de Jesús, tanto del padre Osvaldo Chirverches y Bernardo Mercado, quienes declararon esta jornada en el Ministerio Público en calidad de sindicados por la investigación pederastas. Sus abogados señalaron que no amerita una aprensión. Seguramente tendrá sus conclusiones. Nosotros estamos aportando en eso. Nada más. Decisiones que no podemos señalar nada más. ¿Por qué delitos ha sido concluida y nos estamos viendo? ¿Qué ha sido en calidad de sindicado? No, en calidad de sindicado. Ha sido convocado en dos casos. Recordemos que esta investigación está abierta en tres departamentos a nivel Bolivia, tanto Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y también fue declarado en reserva. Hasta aquí las noticias en nuestra edición central. Muchas gracias por su compañía. Quédese con la red de TV. Ya viene Máquina Deportes y a las 22 horas detrás de la verdad. Nos dejamos con las noticias más importantes de esta jornada. Nuestros titulares. Buenas noches. Estos son nuestros principales titulares. Miércoles 31 de mayo. Esta respuesta general.